Cadena 30, la televisión más abierta. Pues el Tri debutó allá en Viva Brasil con un triunfo ante Camerún, por supuesto, no faltaba la acostumbrada celebración en el Ángel de la Independencia, como siempre en las Cachilangas, mi querido Efraín Arguelles, te saludo, voy contigo. Llorer y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto en esta tarde que cae a plomo, son aquí en la zona centro del Distrito Federal, las calles son de festejo, la alegría es colectiva entre los capitalinos, alrededor de 10.000 personas llegaron hasta la plancha del Zócalo Capitalino y gran parte de ellos se han trasladado hasta aquí, hasta la columna del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la selección mexicana. Aproximadamente son 2.500 a 3.000 personas las que en este momento están aquí en el Ángel de la Independencia desde pequeñitos y hasta el abuelo se trajeron a realizar todos estos festejos que está contemplado y se prolonguen por lo menos hasta las 7 de la noche. Está cerrada la avenida Paseo de la Reforma por toda esta vibra, por toda esta energía que se percibe aquí en la zona centro del Distrito Federal. Estamos observando a las familias enteras de Uribe, que aún continúan llegando en este viernes, un viernes de quincena, que todos los capitalinos estamos disfrutando. Como lo escuchamos de fondo, sí, 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 pudo, y es parte de los festejos a esta hora aquí en la zona centro de la capital. Lo tiene Uribe, de momento el reporte que tenemos, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo desde Paseo de la Reforma y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Efraín Reyes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.